Oh Dios eterno, en misericordia Ni una duda de sombra tendrá Tu compasión y bomba nunca fallan Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad La noche oscura El sol, la luna, las estaciones del año también Unen su canto cual fieles criaturas Porque eres bueno, por siempre eres fiel Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Tu me perdonas, me impartes el gozo Tierno me guías por sendas de paz Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo Y por los siglos mi padre serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Gracias por ver el video.